Es importante aclarar que cuando hablamos de accesibilidad no nos centramos únicamente en las personas con discapacidad. Nos preocupamos de solventar las barreras que encuentran las personas con discapacidad porque de esa manera además mejoramos la usabilidad para todas las personas. Una persona ciega, si entra en una página web y las imágenes no tienen texto alternativo, no puede enterarse de qué hay ahí. O una persona ciega también, que accede a un vídeo, necesita que tenga subtítulos para poder entender las cosas que ocurren y que no se transmiten mediante el sonido. Otro ejemplo puede ser el caso de las personas mayores que tienen no mucha experiencia en el uso de Internet. Entonces para estas personas también hay que tener en cuenta unos determinados criterios para facilitarles la navegación. Por ejemplo, la homogeneidad en la apariencia de los contenidos en un sitio. Otra cuestión importante es que los contenidos estén muy bien estructurados para que las personas que utilizan lectores de pantalla, como las personas ciegas o personas con ciertas deficiencias cognitivas, personas que, por ejemplo, necesitan apoyarse en escuchar el texto porque leerlo por sí mismos no les es tan sencillo. Así cubrimos todo el espectro a las personas sordas, a las personas ciegas y a las personas sordociegas también. En Argentina se ha avanzado mucho en ese sentido, además, porque en Argentina forman parte del SIDAR, del Seminario Euroamericano de Discapacidad y Accesibilidad en la Red, un grupo bastante amplio de personas desde hace muchos años. Entonces, en Argentina realmente hay ya una masa crítica y eso es fundamental porque eso es lo que realmente permite que se avance. En cuanto a América Latina, Argentina yo creo que es uno de los países más avanzados en el campo de la accesibilidad. Pues incluso esas empresas privadas que en este momento puedan no estar obligadas a implementar estos criterios de accesibilidad pueden verse beneficiadas si lo hacen. ¿Por qué? Porque van a recibir muchas más visitas y por tanto van a tener más clientes y por tanto van a vender más y por qué van a estar mejor posicionadas en los buscadores, que eso es lo que le interesa a todo el que tiene una página web en Internet. Y luego, por otra parte, hay también beneficios de coste. Es más barato hacer una página web accesible que una no accesible y es más barato mantener una página web accesible que una no accesible. Entonces, por propio, por puro egoísmo, interesa aplicar los criterios de accesibilidad. La ley de accesibilidad web, enmarcada dentro de las transformaciones que el país viene teniendo en estos últimos años, entrará en vigencia a fines de este año. Y esto hará que los sitios web del Estado Nacional y de las empresas proveedoras del Estado y los que brinden servicios deberán cumplir con requisitos de accesibilidad para que las personas con discapacidad los puedan utilizar libremente. Cabe mencionar que la ley audiovisual prevé una accesibilidad de los medios de comunicación creciente año tras año. Se le deben dedicar más horas a la subtitulación para las personas sordas y a la audiodescripción para las personas ciegas. Entonces, el país está avanzando, creo que aceleradamente, hacia una accesibilidad en los diversos medios de comunicación electrónicos.